Sí, ¿qué tal? Andrea, José Luis, ¿cómo están? Buenas tardes. Y claro, es el noveno integrante de esta numerosa banda de delincuentes que recordemos, el pasado mes de marzo llegaron hasta las bodegas Aerosan, todo esto en el aeropuerto de Santiago, para concretar un multimillonario robo. Recordemos que en aquella ocasión, y según las inteligencias que realizó personal de la Policía de Investigaciones, se cuantificó cerca de más de 12.000 a 13.000 millones de pesos los que habrían sustraído estos delincuentes, entonces, que llegaron algunos de ellos caracterizados como trabajadores de una empresa de transporte para así amenazar a los trabajadores de esta bodega y sustraer finalmente este dinero. Las diligencias quedaron a cargo, recordemos, de la Brigada de Robos Occidente, de la Policía de Investigaciones, y finalmente, durante las últimas horas, se logró capturar a este individuo, un hombre de 36 años, identificado como Danilo Leighton, quien, según las diligencias realizadas por personal de la PDI, estaba oculto, escondido en un hotel en el centro de Santiago. Él estaba arrendando, aparentemente, una pieza, y allí se estaba utilizando, entonces, como escondite. Bueno, las diligencias por parte de la PDI permitieron identificar el escondite de este individuo. Finalmente, se llegó hasta este inmueble y se logra la captura, entonces, de este individuo, quien, durante esta tarde, va a pasar a control de detención por este multimillonario robo, que, recordemos, se concretó el pasado mes de marzo. Otra de las diligencias que están a cargo, encabezadas también por la PDI, es tratar de determinar qué pasó con el dinero, porque, hasta el día de hoy, y según lo que se ha cuantificado por parte de la PDI, se han logrado recuperar sólo cerca de 250 millones de pesos. También se han incautado otras especies, recordemos que este es el noveno, ya detenido por parte de la PDI en esta operación denominada Sagrada Familia, y se han incautado diversas propiedades y también vehículos de alto valor. De hecho, el detenido se está investigando si es que dos propiedades en la región de Coquimbo las habría adquirido con este dinero que finalmente logra sustraer. Del resto del dinero, aún no se tiene información, se sigue trabajando, puesto que aún nos faltan otras personas, otros delincuentes, que habrían formado parte de este grupo de antisociales, entonces, que sustrajeron este dinero. Son 14, recordemos, los que están individualizados, y con la detención de este último se ha logrado capturar entonces a nueve integrantes de esta sociedad criminal. Tenemos detalles por parte de la Policía de Investigaciones, quienes daban cuenta también de la función que cumplió este delincuente en esta banda, señalando que esto es uno, o integra parte del brazo operativo de este grupo delictual, en donde tenía a cargo la función de amenazar a los trabajadores con armas de fuego para así poder concretar el robo. Tenemos declaraciones por parte de la PDI, y esto fue lo que comentaron. Luego de realizar esta diligencia, se dio cuenta a los tribunales de justicia, lo cual autorizó la entrada y registro de tres domicilios, uno en la comuna de Santiago, dos en la comuna de Coquimbo, donde fue detenido este sujeto, quien mantenía la orden de detención pendiente por este hecho cometido en marzo del presente año, y además también registraba otra orden de detención por el mismo delito, robo con intimidación, por una investigación realizada por la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana Oriente. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a trasladar ahora hasta la región de Valparaíso, porque allí funcionarios policiales de carabineros de la tenencia de carreteras de la comuna de Petorca lograron detener a un individuo, quiere decir que evadió un control policial. Todo esto en la ruta 5 Norte, según las diligencias realizadas por el personal policial, ellos estaban realizando fiscalizaciones automovilistas cuando se percatan de un conductor que iba a bordo de un vehículo BMW de alta gama y quien intenta entonces evadir este control, incluso colisionando, chocando a otros vehículos que también estaban detenidos en la ruta. Allí se inicia entonces una persecución policial que culmina entonces en el sector de la playa de Papudo, se logra detener a este individuo, se logra incautar también el vehículo que se está investigando si tiene cargo o no por robo, pero además al interior de este automóvil se logra la recuperación e incautación de más de 32 kilos de marihuana. Una situación entonces que determinó que el Ministerio Público solicitase entonces la detención de este individuo, quien durante esta jornada va a pasar también a control de detención. Tenemos declaraciones por parte de carabineros que daban más detalles sobre esta diligencia policial. Se fiscalizó un sujeto, lo hacía a exceso de velocidad por la ruta 5 Norte, evadiendo de forma simultánea el control vehicular, siendo alcanzado por personal de carabineros en la comuna de Papudo. Al revisar exactivamente el vehículo, personal se percata que en el porta maletas se encontraban 30 paquetes envueltos en papel a lusa, contenedora de una sustancia color verde de cannabis sativa. El peritaje realizado por personal de Oc7 arrojó un peso de 32 kilos y fracción. Claro, ustedes lo escuchaban ahí entonces en declaraciones de carabineros. Este individuo al interior de este vehículo tenía estos 6 bolsos entonces con 30 paquetes envueltos en papel a lusa para intentar pasar desapercibido. Finalmente no lo logró y como ya les comentaba anteriormente durante esta jornada entonces va a pasar a control de detención y posterior formalización. Una audiencia por supuesto a la que estaremos muy atentos. Andrea José Luis. De todas maneras Fabián, muchas gracias por la información. Buenas tardes. Gracias.